Te encuentro despierto, me dices lo siento con una lágrima derramas Me abrazas, me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento, solo dime no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríceme un momento Ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo y es que no comprendo que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento, solo dime no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríceme un momento Ven junto a mí, te daré el último beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!